El carácter patógeno de la cultura actual que va a ser expuesta por el doctor Martín Echavarría. El doctor Martín Echavarría es primeramente licenciado en Psicología con diploma de honor por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Doctor en Filosofía por el ataneo pontificio Regina Pustoro de Roma. Actualmente es vicedecano de la Facultad de Humanidades en la Universidad Católica de La Plata. En la misma universidad se desempeña como director del Departamento Superior de Filosofía, director en la licenciatura en Psicología, profesor titular en las asignaturas Psicología General y Teorías y Sistemas Psicológicos, uno de la licenciatura en Psicología. Además, desde el 2003 hasta el 2010, el doctor Martín Echavarría ha sido director del Departamento de Psicología de la Universidad Abad Bolívar, CEU, Barcelona. Ha publicado, entre otros artículos y libros, Corrientes de Psicología Contemporánea, de Aristóteles Afreu, Historia Filosófica de la Psicología, Vida y Espiritualidad, La Praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos, según Santo Tomás de Aquino. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aquí se apaga ese micrófono? Muchas gracias por la invitación y por el inmerecido honor de hablar después del doctor Catturelli, entre el doctor Catturelli y el doctor Caponeto, lo cual para mí es un honor, pero al mismo tiempo motivo de complejo de inferioridad. Muy bien, ustedes me disculparán que gran parte de mi conferencia voy a leerla. Esto se debe a la dificultad en resumir en una hora el dificilísimo tema que me toca exponer, el del carácter patógeno de la cultura actual. Para poder atenerme este tiempo es necesario que lea, si no corro el riesgo de sobrepasar el límite del tiempo preestablecido. Ustedes me perdonarán también que no presentaré tal vez una demostración en sentido propio contundente de carácter patógeno de la cultura actual. Para esto sería bastante necesario, bastante más que una hora. En todo caso voy a comentar, voy a comenzar antes de pasar a un desarrollo más doctrinal y sistemático del tema, con la presentación de algunos datos psicopatológicos de la prevalencia de las enfermedades mentales en nuestro tiempo. Los datos que voy a dar en general están obtenidos de organizaciones oficiales en Estados Unidos. Por lo tanto son datos válidos especialmente para Estados Unidos. Ustedes ya saben que las estadísticas en la Argentina son difícilmente confiables, y las estadísticas en el resto de los países son semejantes a las de Estados Unidos. Por lo cual yo tomaré como referencia las estadísticas de Estados Unidos que en todo caso, al ser la referencia cultural de nuestro tiempo, sociocultural de nuestro tiempo, de alguna manera se pueden traspolar a nuestra situación. Trataré de resumir estos datos porque mi escrito ocupa varias páginas, pero mi señora me dijo que iba a ser muy aburrido. Por lo cual daré algunos datos los más esenciales para que se tenga presente la situación triste en cuanto a psicopatología se refiere de nuestra sociedad actual. En general, la prevalencia de los trastornos mentales en la población estadounidense adulta es del 26,2%. Es decir, que el 26,2% de la población adulta de Estados Unidos padece algún trastorno mental. De los cuales, 22,3% grave. Y en los adolescentes, esta cifra sube al 46,3%. Es decir, según estadísticas oficiales de Estados Unidos, el 46,3%, casi la mitad de la población adolescente, sobre todo de 13 y 19 años en Estados Unidos, padece algún trastorno clasificable dentro de las enfermedades mentales, por decir, equilibrios mentales. Los trastornos de la personalidad en Estados Unidos tienen una prevalencia del 9,1%. Esto quiere decir que en torno al 10%, en otros países es entre el 10 y el 13%. Quiere decir que en torno al 10% de la población adulta puede ser diagnosticada como sufriendo un trastorno de la personalidad. Entre ellos, la prevalencia más alta es el trastorno evitativo, del 5,2%, y muy alto es el trastorno límite de la personalidad, que rosa ronda en casi todos los países el 2% de la población adulta. Según las mismas estadísticas, en torno al 20% de los adultos americanos padece alguna forma de trastorno de ansiedad, fobias, ataques de pánico, etc. Trastornos del estado de ánimo, es decir, depresión mayor, trastorno bipolar, etc. Las estadísticas también rondan el 10% de la población adulta. Los casos de trastorno obsesionado compulsivo son menores, rondan el 1% de la población adulta. Los trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, etc., en los adolescentes, es decir, en la población que va entre los 13 y los 19 años, tiene una prevalencia del 2,7%. Según datos argentinos, ya según el Observatorio Argentino de Drogas, en el año 2005, la prevalencia del consumo de marihuana es del 8,5% y de la cocaína del 3,4%, elevándose el consumo en general de alguna droga ilícita al 11,9% de la población total del país. Por motivos ideológicos, es difícil dar una estadística segura y cierta sobre los trastornos de la identidad y la conducta sexual. Sin embargo, una estadística reciente del demógrafo Gary Gates, publicada por NARF, que es una red de tratamiento de los homosexuales internacional, según este demógrafo, en torno, en estadística de nuevo de Estados Unidos, en torno al 1,7%, son estadísticas que aparentemente no están viciadas de la ideología gay que tiende a elevar las cifras de homosexualidad para transformarla en algo normal. Entonces, según estas estadísticas, en torno al 1,7% de la población adulta americana se declara homosexual. El 1,8% distinto de este, el 1,8% de la población se declara bisexual. y esto es lo más alarmante, el 8,2% de la población adulta declara haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo y este 8% incluye tanto homosexuales, bisexuales como heterosexuales que prueban, por probar, tienen relaciones con personas del mismo sexo. Según datos también de una entidad oficial americana, en el año 2009 el 46% de alumnos secundarios americanos tuvo relaciones sexuales promiscuas, evidentemente, de los cuales dentro de esta cifra el 14% tuvo 4 o más parejas sexuales a lo largo del año. Dejo de lado por un consejo también de mi señora otros detalles más escabrosos sobre el tipo de relaciones pero un altísimo porcentaje en torno al 55% de estas relaciones promiscuas son contra natura sea con personas del mismo sexo o de otro sexo porque las relaciones pueden ser contra natura con personas del mismo sexo evidentemente. Los datos mencionados de por sí pueden ser insuficientes para determinar el carácter patógeno de nuestra cultura tendríamos que contrastar con datos de otras culturas y otras épocas cosas que es imposible porque no había estadísticas en muchos casos o no había estadísticas sobre temas determinados tocan su indicativo de cómo estamos suponiendo que la cultura influya de alguna manera a partir de este principio sobre determinadas patologías mentales sean su causación sean su incremento por lo menos facilitación etc. Si en todo caso remarco los datos más importantes uno más de un cuarto de la población adulta y casi la mitad de los adolescentes padece algún trastorno mental según estas estadísticas estadísticas inglesas dicen que uno de cada cuatro adultos padece un trastorno mental estadísticas británicas dos nueve de cada cien adultos o tal vez más de 10 al 15% presenta algún trastorno de la personalidad tres casi un cuarto de la población adulta padece algún trastorno de ansiedad un cuarto un cuarto de la población adulta padece algún trastorno de ansiedad y casi quince de cada cien adolescentes perdón y casi nueve de cada cien quince de cada cien adolescentes padece alguna fobia cuatro nueve de cada cien adultos y quince de cada cien adolescentes padecen algún trastorno del estado de ánimo cinco casi tres de cada cien adolescentes sufren algún trastorno de la conducta alimentaria seis en torno al 3,5% de la población adulta presenta alguna conducta homosexual o bisexual 3,5 pero más preocupante todavía decía antes son las cifras de heterosexuales en torno al 4,7% que tienen relaciones homosexuales para probar muy bien si atendemos estos datos estadísticos así como la experiencia cotidiana tanto de los expertos como de cualquiera cada día hay algunos trastornos que parecen característicos de nuestra cultura ansiedad depresión trastornos de la identidad y la conducta sexual a lo que se suman la altísima prevalencia de trastornos de la personalidad y especialmente uno al que voy a dedicar unas líneas por ser poco conocido no por ser el más importante los trastornos de ansiedad también son los más importantes porque hoy tiene ansiedad la gente en el trabajo en las empresas gente que no tiene necesariamente rasgos patológicos desde el punto de vista caracterológico la gente en las empresas en los colegios bajas escolares de maestros por ansiedad trastornos de estado de ánimo etc me voy a depender del trastorno límite de la personalidad que según muchos teóricos es un trastorno característico de nuestro tiempo por los motivos que voy a desarrollar a continuación muchos teóricos cada vez más sostienen que este trastorno es característico de la sociedad postmoderna y es por lo menos si no causado facilitado por las condiciones de nuestra sociedad actual la incidencia de los trastornos de otros trastornos de la personalidad como el mismo celebritativo esta vez más alta pero es antigua vieja quiero decir ya Freud hablaba de estos trastornos quiero decir mientras que este trastorno límite de la personalidad parece un fenómeno nuevo hay autores que sostienen que entre el 30 y el 60% de los trastornos de la personalidad diagnosticados son trastornos límite de la personalidad y además es la experiencia de muchos experiencia cada vez creciente porque yo he hablado con muchos de ellos además de hacerlo yo mismo especialistas en salud mental que observan que cada vez más reciben personas con este tipo de personalidad entre el 30 y el 60% el trastorno límite de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por los siguientes rasgos inestabilidad emocional e impulsividad variabilidad del humor con periodos depresivos y periodos de excitación cercanos a la manía problemas de identidad entre ellos identidad sexual relaciones interpersonales que oscilan entre la idealización y la demigración sentimientos crónicos de vacío episodios disociativos en situaciones de estrés conductas autodestructivas autolesiones incisiones intentos de suicidio etcétera conductas compulsivas y adictivas altamente peligrosas sexualidad promiscua consumo de drogas y alcohol conductas temerarias compras compulsivas etcétera por eso los especialistas de psicopatología dicen que es uno de los trastornos de la personalidad con más comorbilidad es decir que muchas veces cuando en clínica uno se encuentra con una persona que tiene ansiedad o que tiene un trastorno de la conducta alimentaria o que tiene una fobia o que tiene una obsesión o que tiene una drogodependencia o que presenta algún otro trastorno detrás del trastorno hay una estructura de la personalidad que es esta una persona con problemas de identidad una persona con problemas de inestabilidad emocional de impulsividad de desequilibrio en el humor aunque algunos señalan que este trastorno presupone una predisposición biológica hay importantes indicios de una causalidad psicosocial estos indicios tienen que ver con una signos de importantes difunciones de la relación con sus padres y con otras figuras adultas de autoridad en particular hiciste un especialista la posible separación o pérdida parental una implicación parental alterada y abuso físico psicológico o sexual durante la infancia y de hecho entre el 40 y el 71% de estas personas presentan una historia de abuso sexual hay muchos autores que insisten como decía antes en la que nuestra cultura por moderna con sus características que las describiré son en gran parte causantes del crecimiento en la incidencia de este trastorno los de tendencia psicoanalítica dicen que antes la gente era neurótica y ahora tiene trastorno límite porque antes la sociedad que tenía principios morales era represiva hoy no es más represiva pero entonces no forma la personalidad la explicación de psicoanalítica es bastante delirante pero en este punto algo de razón tiene en el sentido de que una sociedad más perfeccionista evidentemente puede tender a generar un tipo de trastorno que una sociedad permisiva no provoca pero provoca a otros ahora también es llamativo que contrariamente a lo que decía Freud una sociedad con mucho menor nivel de o nulo más bien lo contrario de tabúes sexuales generen los mismos síntomas que Freud atribuía a una cultura represiva porque estas personas con trastorno límite presentan fobias obsesiones etc. como las presentaban los neuróticos freudianos desde otro punto de vista que no es el freudiano podemos sospechar que en estos trastornos hay una falta de sentido pero no al estilo de la falta de sentido del adulto desarrollado de hace 50 años estilo Frank me refiero que ya observaba hace muchos años ya desde la posguerra el tema de la falta de sentido etc. esto no es el mismo tipo de falta de sentido es una falta de sentido más radical aún consecuencia de aquel es una falta de sentido que se remonta a la niñez y que deriva de la ausencia o mala presencia de la influencia de los adultos significativos cuando no del shock proveniente del maltrato y abuso esto lleva a la instauración temprana de disposiciones afectivas de huida impulsiva a través de la inmersión en el presente pues nadie puede vivir en un perpetuo vacío interior lo que viene a las bases para la adquisición de las disposiciones que conducirán en el futuro a la templanza y por lo tanto a una vida dirigida por la razón y que es capaz de sortear la atracción que para nuestra dimensión sensitiva suponen los estímulos del momento presente el rechazo a la influencia del adulto lleva a un fundamental desconcierto sobre la propia identidad así como a la búsqueda de apoyo y confirmación exterior de la propia valía y la ruptura de las relaciones a causa de la inconstancia y la desilusión que provoca también episodios de profundo desconcierto depresión y disociación el desarrollo de la persona humana supone como punto de partida la acogida gratuita amorosa con amor de caridad pero un amor de caridad traducido y vivido también como amor sensible como sea que sea en la familia porque lo propio de la familia católica y la familia tradicional es decir la familia de verdad es la transmisión del amor de Dios pero a través también del amor sensible o desde él hacia el amor de Dios la progresiva disolución de la familia tradicional o de la familia en sentido estricto porque Dios dispuso que en la sed de su mano seamos criados en una familia de verdad con un hombre y una mujer y de sus condiciones de posibilidad esto es lo importante desde el punto de vista social también no solamente hay un ataque ideológico a la familia sino que se mira sus condiciones de posibilidad sociales jurídicas legales laborales económicas en general etcétera a través de leyes inicuas y vestidos de vida comunicados a través de los medios de comunicación que son contrarios al bien del niño no de la persona humana en abstracto sino del bien del niño en particular la disolución de las protecciones de la infancia frente a la invasión y promoción mediática de imágenes y costumbres inmorales y contranatura y la exaltación del individualismo el oportunismo la búsqueda del éxito y la artificialidad son sin duda factores culturales que no se pueden descontar como disposiciones para este tipo de equilibrio cito una serie de textos de autores de distintas líneas psicológicas que apoyan en la idea de que la sociedad postmoderna induce a este tipo de trastornos pero lamentablemente aquí no los puedo leer porque no voy a tener el tiempo suficiente tal vez puedo citar alguno de ellos fíjense estoy doctor 20 y soy doctor psicoanalista tenemos que tener en cuenta dos cambios culturales que han contribuido no solo a la incidencia de la patología narcisista sino también de la límite el primero es la ruptura en la estructura de la familia y de la comunidad dejando a muchos niños al cuidado de un único pariente las familias monoparentales que además muchas veces son apoyadas legalmente yo no conozco la legislación de aquí pero por ejemplo en España las familias monoparentales es decir la madre sola con su hijo la madre soltera con su hijo recibe las mismas ayudas que reciben las familias numerosas esto supone desde el punto de vista legal la promoción de determinadas conductas y la significa a nivel social una validación de determinados tipos de comportamientos entonces las familias con un único pariente un único padre solo trastornado y muchos adultos sin sentimiento de seguridad en relaciones duraderas los adultos ya no creen que el amor sea duradero hablan de su partner de su pareja sexual y me decía una persona conocida de Suiza que en alemán existe una expresión que es una sola palabra en alemán que significa la pareja de este tiempo el compañero de este tiempo de mi vida la palabra que usan para pareja es una palabra que significa la pareja el compañero de este tiempo de mi vida que puede ser una semana es el tiempo de su vida entonces las el segundo cambio dice este autor brota del surgimiento del pluralismo ideológico y de la pérdida de los roles vinculantes o ritos de paso que proveen al individuo con patrones de identidad preformados y visiones del mundo compartida es decir la disolución de la tradición la disolución de la tradición que es la identidad cultural de un pueblo lleva a la disolución de la identidad no ontológica evidentemente sino moral psicomoral de los individuos pero ya insisteré sobre esto después una sociedad pluralista móvil anómica en la que los vínculos entre las personas son efímeros es probablemente el peor entorno posible para individuos con dinámicas borderline que tienen una necesidad particular de estabilidad interpersonal e ideológica es decir individuos y más allá que sean borderline emotivamente inestables la peor la peor circunstancia cultural en la que lo podemos poner es la circunstancia cultural actual o anticultural actual en la cual las relaciones humanas no son estables ni hay previsión de que lo sean etcétera muy bien estos son los datos de la sociedad actual por lo menos desde el punto de vista de la psicopatología vamos a algunos fundamentos teóricos sobre por qué la cultura influye en el individuo y en la salud psíquica de los individuos además de su salud moral y de por qué nos encontramos en la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista psicopatológico el hombre decía Aristóteles un animal familiar y social cívico político es decir que está inclinado por naturaleza a vivir en sociedad por eso en la conformación de su carácter o personalidad juega un papel fundamental la ordenación de sus disposiciones interiores a la vida social la ordenación del individuo a la vida social desde el punto de vista de la estructura caracterial no es algo opcional sino que es necesario que sea así porque el bien del hombre es un bien común por este motivo decía santo Tomás siguiendo Aristóteles que la virtud de la justicia general o legal es de alguna manera la forma de las virtudes morales como la cavidad es la forma de todas las virtudes en la medida en que ordena las disposiciones referidas a las propias emociones o pasiones al bien común así como el vicio opuesto no solo lo indispone para la vida social sino que desorganiza su personalidad psicomoral también en sus inclinaciones afectivas no sé si esto se entiende es decir el ser humano está hecho para la vida en comunidad porque está hecho para un bien común por eso de entre los rasgos caracteriales o mejor dicho entre los hábitos y virtudes que conforman su personalidad alguno que desde el punto de vista natural por lo menos es absolutamente fundamental pero bueno lo natural no solo no se pone a lo sobrenatural sino que está integrado en el orden de la personalidad sobrenatural es la virtud de la justicia legal o general por la cual el resto de los hábitos se ordena al bien común cuando esta virtud no está o está corrompida no solamente falta la ordenación del individuo al bien común sino que se desorganiza su personalidad completa también en sus inclinaciones emocionales que como son inclinaciones de la persona completa están hechas también para su integración en el bien común el ser humano no es como pensaba Freud una persona que tiene un espíritu que en el fondo es exisión de su propio fondo pulsional y una serie de pulsiones que inicialmente son anárquicas el ser humano en el ser humano todo está hecho para ser integrado desde arriba y cuando no está integrado desde arriba se desintegra moralmente y psicológicamente en la concepción tomista que no es un racionalismo cosmopolita de ninguna manera sino un profundo realismo si bien las virtudes fundamentales son las mismas para todos los hombres son también en cierta manera diferentes según el contexto social en la medida en que son ordenadas por la justicia legal que se ordena los distintos regímenes políticos concretos de aquí la influencia de los regímenes políticos injustos en particular en lo que vamos a ver ahora sobre la configuración de las personalidades y esto es así porque el ser humano es un individuo concreto situado históricamente además de tener un espíritu que está abierto al universal aquellas exigencias que emanan directa o próximamente de la naturaleza humana expresada sintéticamente en el decálogo son comunes a todo el género humano pero todo el conjunto de detalles que regulan la vida humana en concreto que depende de las leyes y también de las costumbres que son otra forma de leyes está sujeto a muchas determinaciones que dependen de circunstancias históricas y sociales y que son el producto de la adecuación de una sociedad a lo largo de mucho tiempo a sus circunstancias materiales e históricas y que se van atesorando en la cultura de un pueblo que cuando es sana en su tradición que cuando es sana repito en cuanto a serbo tradicional encierra una sabiduría que el individuo por sí mismo no podría alcanzar porque no solamente está la filosofía y la teología como doctrinas universales está la adecuación o la inculturación como se gusta decir hoy de eso a unas circunstancias históricas históricas biográficas sociales culturales geográficas etcétera que dan lugar a la cultura de ese pueblo la corrupción de la cultura tradicional cuando es total supone una pérdida irrecuperable en cierta manera y por eso hay que defender la tradición no una tradición abstracta la tradición de verdad que es la que existe de verdad así como los hábitos virtudes y vicios son como una segunda naturaleza y sus inclinaciones son vividas como algo que tiene la fuerza de la naturaleza misma de modo semejante su cultura es para una sociedad casi como una segunda naturaleza y los modos normas y costumbres sociales son vividos como algo natural y por eso esto también puede tener una forma corrupta como diré después pero para cada pueblo el hombre es como es uno es como es el vecino esto se ve también en culturas un poco chauvinistas como la francesa pero bueno para el francés el francés es el hombre esto es falso pero también es verdadero porque uno ve como es el hombre en circunstancias concretas no existe el hombre en circunstancias abstractas existe la naturaleza humana que se puede abstraer pero el hombre real existe en circunstancias concretas la cultura encierra el etos común de un pueblo así como el carácter es el etos propio del individuo que entre paréntesis la Real Academia Española incorporó en su última edición la palabra etos sin hacha pero bueno por eso lo puse sin hacha en el escrito este está llamado interiormente e instado desde las instituciones sociales y desde los miembros adultos de tal sociedad a asimilar ese etos común en su etos individual esto no es una mera imposición extrínseca es nuestra vía para ser hombres en la medida en que el etos individual no puede el hombre individual no puede vivir sino en una sociedad concreta con te repito determinados unos y costumbres que garantizan la realización del bien humano de la justicia y de la paz para esa determinada comunidad para esto sirven las virtudes políticas y en particular la justicia general tal como dijimos antes es por este motivo que Aristóteles promovía que la educación de los jóvenes estuviera dirigida a formar a la virtud en sus concretas circunstancias y especialmente en sus circunstancias sociopolíticas desde el punto de vista católico muchas veces criticamos con razón el intento de adoctrinamiento que desde el Estado se hace para adaptarnos a la cultura pluralista tolerante y democrática sin embargo hay algo delícito en que el Estado quiera dirigir a los individuos hacia determinado modo de vida siempre que no quiera reemplazar y destruir a quienes por naturaleza son educadores que son los padres pero en la medida en que la sociedad familiar no es autárquica perfectamente como en la sociedad política no se basta a sí misma para cumplir su propia misión y en la medida que el individuo humano está dirigido al bien común hay una cierta justificación de que desde el gobierno o de la poli de alguna manera se quiera dirigir a los individuos a la convivencia en esa determinada comunidad lo que pasa lo que sucede hoy no el problema porque si no caemos en individualismo liberal también por otro lado que muchas veces la base es la defensa que tomamos los católicos para defendernos de esta invasión el tema es que el Estado no invada y no destruya no se considera el educador primero del ser humano esto es el tema muy bien para este propósito existen las leyes las leyes tienen una finalidad educativa por lo menos según Aristóteles y Santo Tomás que son una ordenación racional al bien común la ley se asimila en la estructura de la personalidad a través de un hábito específico que a su vez es estructurante del resto de hábitos morales que es la virtud de la justicia legal cuando es virtud pero claro cuando las leyes son injustas cuando las leyes son injustas son iniquas e impías evidentemente no se forma nosotros necesariamente la impiedad pero es lógico que en el pueblo surja la impiedad y la injusticia ya dentro de un régimen político justo es decir orientado al bien común por leyes racionales es decir acórdenes a la naturaleza humana y a su concreta e histórica constitución es decir no a una constitución impuesta en modo externo a su cultura y tradición sino su real y auténtica constitución histórica y tradicional promulgadas por las autoridades justas una persona puede apartarse de la ley y desarrollar una personalidad en desacuerdo con la ley aunque nosotros vivíamos en medio de la cristiandad en el sentido mejor del término hay gente mala puede haber gente mala porque es claro porque el ser humano es libre pero una cultura puede enfermar moralmente también y por eso puede ser fuente de patología moral y de desequilibrio psíquico porque la disolución de la moral lleva a la disolución también de las disposiciones inferiores psicosensitivas porque en el ser humano lo sensitivo está hecho para ser asumido desde lo racional para ser racional por participación no está exigido totalmente del orden racional hay continuidad de ambos órdenes porque la vida sensitiva está hecha para servir a la vida racional esta enfermedad social puede tomar varias formas de las que destaco dos simplemente A y a veces se combinan A la esclerosis de una cultura originalmente sana B la autodestrucción cultural de una sociedad empiezo por la primera pero voy a desarrollar la segunda que es el caso más claro de lo que sucede ahora llamo a esclerosis de una cultura al fenómeno que se ha dado muchas veces en las sociedades y que consiste en que la cultura deja de estar al servicio del bien común para transformarse en un fin en sí mismo es decir se deifica como sucedió en los tradicionalismos románticos el tradicionalismo en el sentido romántico del término que se metamorfosean en los nacionalismos que hoy amenazan con destruir varias naciones europeas en Europa nacionalismo significa los autonomismos como se da los que se da en España nacionalismo vasco nacionalismo catalán etcétera que nombre la cultura nacional es decir nacional en el sentido de naciones separadas del Estado los catalanes hablan así porque yo no soy Cataluña está el Estado español y está nuestra nación que es Cataluña pero claro esa nación de la que hablan en el fondo es una construcción porque ellos no se insertan en la tradición catalana que es católica y española sino que se inventa una tradición propia que es jacobina y reproducen el centralismo racionalista a nivel autonómico porque los Estados autonómicos son tan centralistas en sus propias características internas como es el Estado de Madrid o como los París por esta vía la cultura cierra el paso al desarrollo universal propio de la mente humana y a la relación cordial con las otras naciones y culturas dando lugar a una especie de amor desordenado de sí de egoísmo colectivo que tiende a plasmarse también en los rasgos caracteres de los individuos que se hacen chauvinistas y después se crean sus iglesias nacionales etcétera como pasó en Francia primero que nada ve de esto no te voy a desarrollar más la autodisolución cultural de un pueblo se da por otro lado por la difuminación y disolución de sus costumbres y modos de vida específicos y es el proceso que principalmente tiene lugar en nuestros días por la aplicación del cosmopolitismo ilustrado en el proceso de fundialización si en el mal anterior vislumbrábamos un endiosamiento de la propia cultura en este otro caso la propia cultura se destruye en aras de una humanidad global autodivinizada ahora bien en esta enfermedad social al menos tal como concretamente la vivimos en nuestros días se da un doble movimiento por un lado la imposición de idénticas normas y estilos de vida a todas las sociedades con independencia de su historia y tradiciones las mismas leyes que se están aprobando acá se están aprobando en todos los países o que se quieren aprobar todavía muchas no se han aprobado si las aplicamos recibimos fondos de las Naciones Unidas o de la Unión Europea etc. normas que se presentan como progresistas e incluso socialistas pero al mismo tiempo se instaura el individualismo y esto no es contradictorio aunque parezca contradictorio porque el socialismo es la condición del individualismo contemporáneo porque el socialismo disuelve las sociedades naturales y construye una sociedad artificial que es el Estado por debajo de eso están los individuos súbditos directos del Estado la interrogación del individualismo más extremo esas leyes idénticas para todos y esto es un proceso cada vez más más acelerado están al servicio de la autorrealización autónoma de los individuos la ley no se ordena al bien común sino a la realización de la propia conmovisión y sentido de vida autónomo perfecto autocreado autoinventado y ya hay muchas sentencias también por ejemplo en Estados Unidos que se basan en el derecho del individuo a crear su propia conmovisión y de realizar su propio estilo de vida como le parezca como casi como una norma de derecho natural que está por encima de las leyes positivas y su emancipación de cualquier intento de dominación exterior individual o social con esta limpieza de toda característica cultural particular son barridos en occidente el cristianismo como religión supuestamente meramente cultural que por eso que por ahora digo es hostilmente tolerada y los preceptos de la moral natural también son barridos identificados como meros productos culturales de otra etapa de occidente este último mal que es el que estamos padeciendo se nutre filosóficamente de la fuente de la filosofía invalentista moderna y posmoderna o mejor tardo moderna porque la posmodernidad es la realización última por lo menos hasta el momento del proyecto moderno entre las características de la filosofía que fundamenta la anticultura que padecemos y que tienen incidencia en la producción del ambiente patógeno yo no voy a desarrollar todo pero el doctor Tarturelli ya nos ha adelantado un desarrollo amplísimo del imparentismo y su influencia en la teología y el doctor Caponeto hablará de las circunstancias filosóficas de la posmodernidad y sin ánimo de ser exhaustivo podríamos mencionar las siguientes características de esta cultura o esta filosofía de esta cultura que están conectadas entre sí uno que parecen muy abstractas pero que son muy concretas en sus resultados después la concepción del ser como devenir esta característica es la más fundamental y la más grave así como el fundamento de las otras tras la huella de la filosofía moderna la nueva cultura global da por sentado que el ser es puro devenir es decir que no existen sustancias permanentes que las cosas no tienen esencias sino que las distintas realidades son un tránsito hacia otras figuras que se suceden constantemente estas ideas están presentes en muchas filosofías que ustedes ya conocen también están presentes en psicólogos que aquí cito que lo dejo de lado por el momento para muchos psicólogos el ser humano no debe ser conducido hacia ningún lado sino que es un puro fluir y hay que enseñarle a que uno fluya junto con el ser el hombre es un proceso dice Reuters por ejemplo el proceso de convertirse en persona pero uno nunca llega a ser persona siempre está en proceso uno tiene que coincidir con ese proceso dice escéritamente no hay que aspirar a la virtud ni a la perfección ni a la felicidad que esto elegantemente es decir caer en el hedonismo y en el carpe diem pero bueno queda mejor decirlo así también penetraron en la pedagogía y esto es muy importante porque la pedagogía forma los caracteres casi no hay ley de educación en la que no se diga inocentemente que hay que educar a los jóvenes para un mundo de constante cambio esto aparece en las líneas educativas de casi todos los países pero claro nosotros no tenemos que ser educados para el mundo de constante cambio tenemos que ser educados para la vida eterna que no cambia pero aún a nivel natural estamos hechos para la verdad que no cambia por lo menos las verdades fundamentales que no cambia educar a una persona para las realidades cambiantes para un mundo de constante cambio es condenarlo a la frustración cuando no ante el trastorno de personalidad límite porque es imposible desarrollar una identidad sólida si se considera que no hay nada permanente ¿cómo se puede tener una identidad sólida si no hay nada permanente? no hay que educar a los jóvenes para un mundo de constante cambio hay que educar a los jóvenes para que se mantengan firmes en un mundo de constante cambio porque están hechos para otro mundo que no cambia B progresismo anti-autoritario el género humano está en constante progreso hacia lo mejor se titula una obra de Kahn esta creencia característica de la ilustración se mantiene todavía hoy a pesar de que somos postmodernos a pesar de la experiencia individual de frustración y fracaso también y se piensa que la historia tiene unas leyes inexorable que no se pueden parar va a ganar Cristina no se puede parar la historia lleva hacia esa dirección el ser humano no puede ni individuo ni las sociedades intermedias etc. no podemos hacer nada como estamos convencidos de esto inconscientemente este es el gran mal de la actuación política de los cristianos que estamos a la defensiva y no estamos a la ofensiva nosotros tenemos que ir a exigir nuestras leyes no estar esperando cuando vas a la próxima con la que nos van a dar un palo en la cabeza porque ahí vamos a ver es como en un partido de fútbol que uno está esperando que no le metan goles al final te meten el gol hay que ir a la ofensiva hay que atacar luchar en buen combate esto lleva a una desvalorización de los modos tradicionales de comportarse perdón esto afecta el espíritu de las leyes que parecería que no solo deben cambiar con frecuencia sino que deben hacerse cada vez más progresistas ahora tenemos esta pero después va a venir la otra esto lleva a una desvalorización de los modos tradicionales de comportarse y desde el punto de vista de la educación a un desprecio de la autoridad de los mayores que necesariamente están más retrasados que las nuevas generaciones de aquí viene el precepto de la nueva educación que consiste no en aprender contenido sino en aprender a aprender que también aparece en todas las líneas de educación porque la ciencia y la moral están en constante revisión por eso lo importante es aprender a adaptarse a los cambios no aprender contenidos que pronto serán caducos por eso en España no sé cómo es acá que no me he familiarizado todavía pero uno puede pasar de curso con cuatro asignaturas pendientes si demostró que globalmente se ha adaptado y por eso a veces gente que no siquiera tiene una titulación universitaria triunfa en la vida profesional mientras que la gente capacitada triunfa en la vida profesional lo importante es aprender a adaptarse a los cambios no aprender contenidos que pronto serán caducos por eso los mayores los maestros deben estar actualizándose constantemente no solo porque sus instrumentos técnicos están retrasados sino porque lo que está desfasado es su concepción del mundo y por eso la vida académica tanto a nivel escolar como a nivel universitario es cada vez más estresante y es cada vez menos académica esto lleva a una desvalorización de la autoridad y a un democratismo según el cual toda autoridad es necesariamente autoritaria e ilegítima esto procede en gran parte de una errónea concepción de la autoridad autorita como todos ustedes saben procede del verbo audio que significa hacer nacer hacer crecer desarrollarla en este sentido la primera autoridad son los padres que son los que hacen nacer y crecer en virtud de la misma naturaleza de la paternidad y del matrimonio sobre este tema no me puedo extender pero es un tema sobre el que tenemos que profundizar es absolutamente fundamental la autoridad primera y el educador primero son los padres por naturaleza porque el matrimonio por su naturaleza está orientado a la procreación humana que implica no solamente la transmisión de la vida biológica sino también la transmisión de la vida moral es decir la conformación de la virtud de los hijos por eso los padres son la primera autoridad y son los primeros educadores y toda autoridad en la medida en que es autoridad y todo educador en la medida en que es autoridad participa en algo de la paternidad de carácter de padre y cuando las autoridades no quieren ser padres dejan de ser autoridades y hacen mal una verdadera autoridad es una autoridad que hace perfeccionarse que conduce a la perfección que hace crecer para ser autoridad es en cierto modo necesario ser un padre alguien que hace nacer y crecer y lo propio del padre es ejercer esta autoridad en bien del hijo no de sí mismo si no no es autoridad lo propio de la autoridad es hacer crecer a otro porque uno ya está crecido si no no es autoridad para hacer crecer es necesario ser adulto la palabra latina adultus es el participio pasado de adolesco que significa crecer no adolecer el adolescente es uno que está creciendo el adulto es el que ya creció adolescente es participio presente de adolesco que significa el que está creciendo por lo tanto ambos derivan adulto y adolescente derivan del mismo verbo que es crecer adulto es el que ya creció creció adolescente es el que todavía está creciendo por eso la persona de 35 o 40 años que no crece no es adolescente el síndrome de Peter Parma no es adolescente porque no crece no está creciendo no está creciendo está atrofiado solo quien ya ha crecido puede ser autoridad es decir ayuda a crecer por eso nuestras autoridades actuales que no son adolescentes sino que son Peter Pan no hacen crecer la autoridad se distingue de la potestad del poder el poder separado de la autoridad es decir de la capacidad y la intención de hacer crecer se transforma en violencia y en tiranía de aquí surge la falsa dialéctica entre una derecha autoritaria en el sentido de violenta y una izquierda pacifista y progresista ya que nadie se queda definir como de derecha hoy no hay un solo partido de derecha nadie es de derecha Reutemann no es de derecha Macri no es de derecha nadie los otros no definen de derecha porque decir derecha decir violencia autoritarismo por lo mismo nadie quiere asumir un rol paternal educativo de guía positiva de conducción como si el guiar fuera necesariamente violentar y no como debe ser ayuda a crecer y en esto tienen mala conciencia porque el derecho lo hace pero para su bien propio utiliza el poder para su bien propio pero no quieren aparecer como haciéndolo porque piensan que la autoridad es el poder el progresismo lleva al mito de la eterna adolescencia la gente no quiere crecer entre otras cosas porque no cree en la perfección y porque piensa que lo juvenil es siempre superior a lo maduro de este modo los padres no ejercen la autoridad etc el progresismo lleva también al darwinismo social el que no evoluciona se queda por el camino esto se experimenta cada día en todos los ámbitos laborales el trabajo es una vorágine de actividad en la que en general la cantidad de trabajo no produce no produce resultados en proporción semejante a los esfuerzos yo tengo la experiencia de la universidad en España de estar elaborando constantemente proyectos etc que nunca llegan a ejecución uno puede estar dos o tres meses elaborando un proyecto de investigación elaborando másteres etc que nunca se ejecutan pero a los cuales uno dedica casi toda la jornada laboral más que a estudiar enseñar etc de aquí siguen un montón de problemas también de salud como el síndrome del burnout el estrés etc en fin no voy a entrar en eso C inmanentismo la concepción según la cual solo existe este mundo es decir que no hay Dios trascendente y creador encierra la vida humana en su periplo mundana el horizonte último de la vida es la muerte tener como perspectiva la muerte por optimistas que seamos por temperamento no es un horizonte demasiado alentador si uno era optimista cuando era joven ya no lo es más cuando es viejo D relativismo el relativismo se funda en el escepticismo que es una doctrina cuasi oficial de nuestra cultura en las leyes educativas por ejemplo universitaria se pone que hay que dar una visión pluralista desde muchos puntos de vista no hay una verdad objetiva sino que cada uno tiene su verdad es decir que cada uno está condenado a ver el mundo desde una perspectiva determinada que es la suya lo que Nietzsche llamaba el perspectivismo y esta perspectiva hace que ese conocimiento no pueda tener pretensión de verdad de universalidad por eso no se puede afirmar que hay verdades absolutas y consiguientemente modos de vida objetivamente buenos y objetivamente malos en consecuencia se debe proclamar no solo la tolerancia absoluta respecto de todo modo de vida o incoherente que a uno le parezca con el orden natural o con las costumbres tradicionales de un pueblo sino que debe elevarse a nivel de derechos fundamentales el tener una cosmovisión absolutamente propia finalmente sintetizo las últimas características que me quedan porque tengo que ir terminando y quiero llevar a la aplicación al tema que nos ocupa yo aquí menciono varias características más la vacuidad que tiene unas características psicológicas que no voy a poder desarrollar el individualismo la anomia que en nuestro caso no es una falta de ley porque nunca ha habido tantas normas como hoy hoy se legisla constantemente porque hay un poder legislativo que trabaja de hacer normas por lo cual el progreso necesario de este sistema político es a que cada vez haya más normas o reformamos las viejas o creamos nuevas por lo cual nunca hubo tantas normas como hoy positivas pero nunca hubo tanta anomia porque las leyes son iniguas y eso también es una forma de anomia no solo la falta de normas sino la falta de normas justas es mejor la anarquía que la presencia de normas injustas porque las normas injustas nos conducen a un determinado estilo de vida tanto la enfermedad corporal como el desorden moral son disposiciones contra la naturaleza no es extraño que una sociedad artificial construida de espaldas al orden natural y a la tradición de un pueblo conlleve el desequilibrio contra la naturaleza al menos en el orden anímico santo Tomás señalaba voy a tener que desarrollar esto brevemente que el desorden anímico puede ser de dos tipos siempre contra la natura contra la naturaleza de lo que es específico del hombre en cuanto a es hombre que es su razón y tendremos entonces el vicio humano como lo llamaba Aristóteles o contra la disposición del hombre en cuanto a es animal es decir contra sus disposiciones de orden sensitivo que es el vicio bestial o patológico o enfermizo como lo llamaba Aristóteles en ese contexto Aristóteles encerraba un montón de las que hoy llamaríamos los que llamaríamos trastornos psíquicos desórdenes específicos del nivel psicosensitivo que enseñaba Aristóteles salteó todas las citas que había puesto según Aristóteles pueden tener tres causas en santo Tomás ahora veremos este desorden le aplico un nombre que a mí me interesa pero pueden tener tres causas una complexión corporal mala una mala constitución la enfermedad en el sentido estricto la enfermedad orgánica o las malas costumbres y santo Tomás tiene una frase que dice así brava consuetudo es cuasicueda magritudo animales es decir la mala costumbre es casi como una enfermedad animal y animal aquí significa psíquica en el sentido del nivel psicosensitivo del ser humano este desorden de este nivel psicosensitivo puede ser por una enfermedad o una mala constitución o por malas costumbres ahora bien Aristóteles ya decía pero yo voy a citar a santo Tomás que las malas costumbres pueden tener como causa las malas leyes y esto en los dos niveles tanto a nivel del vicio humano es decir del desorden moral en el sentido más propio del término como a nivel de estas agritudines animales estas enfermedades animales psíquicas empiezo por lo que se refiere a el desorden moral porque aquí los textos de santo Tomás son más explícitos y son muy elocuentes de lo que pasa hoy cito un texto que está tomado del terreno de santo Tomás y dice lo siguiente es un texto un poquito largo pero permítanme que lo lea completo porque es muy lamentablemente es muy ilustrativo de nuestra situación actual yo veo aquí reflejado mucho de lo que nos pasa puesto que el tirano rechazado el bien común porque los propios del tirano busca el bien particular busca su bien privado se sigue que oprima a sus súbditos de muchas maneras según que está sujeto a diversas pasiones por conseguir algún bien quien tiene la pasión de la codicia roba el bien de sus súbditos por ello dice Salomón el rey justo endereza la tierra el hombre avaro la destruye si está sujeto a la pasión de la ira cundia derrama sangre por nada por lo que dice Ezequiel sus príncipes están en medio de ellos como lobos que capturan su presa para derramar sangre de este modo no habrá ninguna seguridad sino que cuando nos separamos del derecho todo es incierto ni se puede asegurar nada que dependa de la voluntad de otro no digamos ya de su capricho cuando estamos sujetos al capricho del otro no se puede predecir nada que va a pasar de acá a dos meses en Argentina no sabemos depende de muchos caprichos por eso todo es inseguro y no solo en lo corporal oprime a sus súbditos sino también impide sus bienes espirituales el tirano el tirano impide los bienes espirituales de su pueblo porque quienes quieren prevalecer más que servir impiden todo progreso de sus súbditos sospechando que cualquier excelencia de sus súbditos va en detrimento de su inigua dominación toda persona que destaca es peligrosa para el tirano por eso el tirano no promueve la virtud pues para el tirano son más sospechosos los buenos que los malos y siempre les parece peligrosa la virtud ajena los tiranos procuran que sus súbditos que llegaron a ser virtuosos tampoco desarrollen un espíritu de magnanimidad y que no dañen su inigua dominación y que entre sus súbditos no se consolide una relación de amistad los tiranos no quieren que haya asociaciones ni que gocen mutuamente de la ventaja de la paz el tirano busca la guerra la enemistad la oposición la filosofía política del tirano es la de la oposición en la sociedad con contraposición de tal modo que mientras uno no confíe en el otro no puedan tramar nada contra su dominio por eso siembran discordias entre ellos y si ya existen las alimentan y prohíben todo lo que pertenece a la unificación de los hombres como los matrimonios y las fiestas y otras cosas por el estilo por las que suele generarse la familiaridad y la confianza entre los hombres también intentan que no lleguen a ser poderosos ni ricos porque sospechando de sus súbditos de acuerdo a la malicia de su propia conciencia ya que ellos mismos usan su poder y riqueza para dañar temen que el poder y la riqueza de sus súbditos resulten nocivos para ellos por eso en Job se dice del tirano el sonido del terror está siempre en sus oídos y cuando hay paz es decir cuando nadie intenta ningún mal contra él él siempre sospecha traiciones que es la típica acusación del tirano el tirano siempre está acusando a los otros de ser traidores por eso sucede que mientras los gobernantes que deberían inducir a sus súbditos a la virtud envidian inicuamente la virtud de sus súbditos y la impiden deliberadamente se encuentran pocos virtuosos en lugares gobernados por los tiranos es decir este tipo de gobierno al igual que gobierno justo tiene un reflejo sobre el carácter de los individuos es decir en vez de la justicia legal o general nos encontramos con un desorden que desequilibra todo el resto de la estructura de la personalidad moral pues es natural que los hombres criados bajo el yugo del terror degeneren hacia un ánimo servil y se hagan pusilánimes para cualquier obra viril y enérgica lo que es evidente por experiencia en las provincias que fueron gobernadas durante mucho tiempo por un tirano es decir los pueblos que son sometidos por mucho tiempo a la tiranía se hacen abúlicos y anónicos por eso nadie vota hoy en las sociedades europeas el voto está muchas veces por debajo del 50% pero bueno estos malos gobiernos además de producir el desorden moral la injusticia en sus súbditos puede producir desequilibrios peores cito a santo Tomás afirma Aristóteles está comentando en el libro séptimo de la ética afirma Aristóteles que hay tres modos por los que algunos se hacen bestiales aquí bestiales que decir estos que tienen en este desorden contra la naturaleza no en su razón sino en su sensibilidad o en su sensualidad el primero es por la convivencia social y este es el que me importa porque engananza con el otro por la convivencia social como en los bárbaros que no son regidos por reyes y leyes racionales y por eso algunos por una mala costumbre de la convivencia caen en la malicia bestial es decir la gente puede caer en la malicia bestial es decir en desórdenes contra la naturaleza en su sensibilidad en su sensualidad porque hay malas leyes o porque no las hay porque hay leyes iniguales como en los países bárbaros dice santo Tomás segundo sucede a algunos por flaquezas o privaciones afectivas es decir por la pérdida de los seres queridos por los que caen en la locura y se hacen como bestiales hoy no perdemos hoy algunos pierden los seres queridos por fatalidad y otros los pierden porque la sociedad no los quitó no hay padres tercero por un gran aumento de malicia por la que sucede que acusemos a algunos llamándolos bestiales porque como la virtud divina se encuentra raramente entre los buenos también la bestialidad raramente se encuentra entre los malos y parece que hay una correspondencia entre los opuestos y con esto voy terminando lamentablemente tengo que dejar de lado algunas citas que tenía aquí aquí nos vamos a Romanos 1.20 es decir el hecho de que predominen hoy los desórdenes contra la naturaleza y no estoy pensando solamente en la homosexualidad y en toda clase de parafibias y desórdenes de la conducta sexual contra la natura que además el desorden contra la natura no se da solo ahí porque claro que no estamos contando la gente que tiene otro tipo de relaciones incluso conyugales pero contra la natura entonces donde hay unos porcentajes se elevarían muchísimo más el predominio cultural de la cultura contra la natura que no solamente supone la homosexualidad supone los trastornos antisociales supone los trastornos límites supone la prevalencia altísima de desequilibrios anímicos como la ansiedad la fobia el trastorno del estado de ánimo que algunos tienen causas biológicas pero otros o los mismos son influidos por factores sociales también es el signo de que vivimos en una sociedad en la que no solamente reina la injusticia y la impiedad sino en la que empieza a haber un reino prácticamente diría no de lo que es contrario a la virtud humana sino de lo que es contrario a la virtud heroica para majo que es la deshumanización completa del ser humano y que es obra del demonio es así el demonio odia al ser humano y lo quiere poner al nivel de las bestias el ser humano tiene una parte espiritual por la que se puede elevar a Dios y una parte animal que está hecha para integrarse espiritualmente o que está hecha para tirar todo para abajo o mejor dicho no está hecha para eso pero puede conducir a eso con esto que quiero decir con esto termino y de alguna manera invado lo que tendría que decir en la mesa siguiente nosotros hacemos muy bien con promover iniciativas que defiendan el orden natural la familia particularmente como decía recién a nivel político y a nivel de otras a otros niveles pero bueno político en el sentido amplio del término no partidista y a nivel filosófico etc pero hoy esa no es la solución esa es la defensa siempre lo fue pero hoy más que nunca hoy la solución es la virtud heroica si no promovemos en nuestros jóvenes y en nosotros mismos el desarrollo de la virtud heroica que viene de Dios que no viene de nosotros por eso es heroica es divina porque viene de Dios tenemos la batalla perdida contra una guerra en la que el hombre se ha animalizado por causas naturales y por causas preternaturales también el combate principal se libra a nivel sobrenatural es ese nivel que tenemos que fortalecer y desde ese nivel y viviendo desde ese nivel incidir en nosotros evidentemente también bueno con esto yo termino abrimos el espacio para una pregunta quien desea realizarla por favor levante la mano la pregunta entonces es dirigida al profesor quien lo desea sea así que levante la mano bueno bueno parece que ha habido una conveniencia aquí se dejan todas las preguntas para la para la mesa excelentísima que tendremos dentro de unos minutos una pregunta ayer recordábamos una frase de Juan Pablo II que dijo creo que en el centésimo mano que una democracia que se apoya en el relativismo decía él termina en totalitarismo y hace poco salió la noticia por ejemplo de unos intelectuales kirchneristas por ahí de alguna manera son agentes del relativismo que hicieron un comunicado en el que decían que las conquistas que se han logrado no digamos no nos podemos venir atrás a las conquistas que ellos no van a tolerar ninguna resistencia conservadora entonces uno podría pensar que como que ya estamos en esa segunda época que dice Juan Pablo II digamos del relativismo hemos pasado y estamos pasando al totalitarismo a la imposición yo pienso que es así hablando de esto yo hace poco en un debate televisivo también participando kirchneristas kirchneristas contra creo que gente del partido de Carrió o algo así o de Pro no acuerdo y entonces esta gente era muy virulenta digamos en los kirchneristas y entonces decían yo escuché tu verdad dejame que yo ponga la mía y el kirchnerista decía no, ¿qué es esto de mi verdad? hay una sola verdad es la de los entonces esto es verdad yo lo he escuchado también era un filósofo del derecho americano decir que hoy no es verdad que se diga que no hay derecho natural o ley natural que son cosas distintas pero bueno no es verdad lo que pasa es que se está llegando a desarrollar otra concepción de lo que es natural pero bueno en fin esta no es verdadera naturaleza porque es un ser que está en un constante cambio tampoco por lo cual pero digamos el derecho a la autonomía absoluta del individuo es un principio indiscutible a nivel jurídico casi o está llegando a serlo pero bueno el relativismo en la medida que es incoherente puede sostener A y B es decir puede sostener que hay verdad y puede sostener que no hay verdad porque Nietzsche lo hacía también porque Nietzsche habla sobre la verdad mentira en sentido posmoral pero después afirma cosas como diferentes la verdad la verdad es el ateísmo pero no hay verdad pero sí que es verdad que estamos llegando a la constitución global de una sociedad contra natura por eso es patologizante también lo que pasa es que es una falsa cultura y una falsa sociedad porque no hay sociedad verdadera que no sea la que brota de la naturaleza humana y esa brota de la familia brota de las sociedades intermedias y llega a la verdadera dimensión política y si esto no está no es verdadera sociedad es una imposición de modelos culturales que destruyen la naturaleza humana por lo menos en aspectos operativos la naturaleza humana antológicamente no se puede destruir pero sí se puede dislocar en su operatividad y eso es lo que vivimos hoy ¿Puedo hacer una pregunta? Doctor hay muchos jóvenes acá y a veces uno en contacto con los jóvenes se da cuenta y conoce muchas realidades estamos inmersos en una sociedad como usted decía muy cambiante que nos impone esta manera de aceptar que todo cambie y la gran mayoría de los jóvenes incluso con los que uno tiene contactos viven en esta sociedad viven viendo televisión viven con el celular viven con Facebook internet ¿qué podría decir respecto a esto a estos jóvenes que usted recién decía de que tenemos que forjar este hombre heroico y bueno tal vez desde su punto de vista de padre con el hijo y demás bueno esto invade un poco el terreno de la próxima mesa pero que se dé a soluciones en todo caso la pregunta es muy difícil porque la destrucción del orden moral natural es muy profunda claro nosotros ya somos modernos y nosotros pensamos la moral siempre individualmente pero la moral natural está íntimamente relacionada con el orden social y la corrupción tan profunda que el orden moral social hace prácticamente desde el punto de vista natural imposible la formación de los jóvenes moral natural sobrenaturalmente tenemos que tener esperanza en que Dios transforma todas las cosas y transforma la sociedad pagana en el cristianismo y en la cristiandad tenemos que tener esperanza ahora desde el punto de vista natural la situación es muy desesperada Aristóteles pensaría que no hay cura que somos bárbaros por eso él podría dar la importancia en la educación y en la estructura política de la sociedad yo creo que dos cosas uno pensando las cosas más descendiendo más a lo concreto desde el punto de vista del compromiso político de los laicos los laicos tenemos que comprometernos políticamente pero no partidísticamente necesariamente sino en intentar generar las condiciones sociales en las cuales sea posible no solo la vida moral sino la vida humana humana al miel o abajo todavía porque la vida humana es moral en fin y en segundo lugar ya a nivel más más inmediato de la pastoral de la iglesia mi experiencia de estos años en Barcelona es que la constitución de grupos familiares es un camino muy bueno para mitigar no hacer desaparecer totalmente pero sí mitigar las influencias negativas del ambiente sociocultural porque cuando muchas familias se reúnen y se conviven intercambian esto supone en el mundo actual reunirse con mucha frecuencia hacer catequesis juntos hacer retiros juntos etcétera se reconstruye algo parecido a una sociedad verdaderamente política en el interior de esta sin razón entonces yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos de cara al futuro particularmente los que tenemos familia pero la iglesia en cuanto guía esto es la constitución de sociedades familiares de las cuales ya hablaba Juan Pablo II en las familias en consortio previendo todo esto que está sucediendo pues ya estaba empezando a suceder la realidad o venía sucediendo ¿no? no podemos evitar la influencia sobre nuestros hijos de sus compañeros de colegio ni de las cosas que llevan ahí ni de sus novedades ni de sus familias o si no no los tenemos que llevar al colegio no se te explico tenemos las dos alternativas la de no llevarlos a colegio por el momento no existe porque aquí no existe Jocún y que no sepa legalizarlo ¿no? por lo cual los tenemos que llevar al colegio hay que compensar eso con otro tipo de comunidades eso desde el punto de vista hay la influencia que pueden traer los padres sobre los hijos los adolescentes hay otra cosa porque los adolescentes hay que ponernos en contacto con Cristo o jóvenes universitarios hay que ponernos en contacto con Cristo desde ahí se va a reformar su vida moral ahora si empezamos por su vida sexual por su vida etc y no les hablamos de lo más importante después esto se desordena si empezamos por lo importante después se ordena lo demás aunque lleve mucho tiempo porque a todos a mí incluido yo me creí en esta sociedad no me lo explico mis padres son divorciados yo fui a cualquier colegio a mí mismo me llevo muchos años a reconstruirme psicomoralmente no sé si me lo explico entonces es un trabajo de muchos años hay que poner a gente en contacto con Cristo y hay que reconstruir a la persona desde Cristo desde la oración desde la la frecuentación de los sacramentos desde la adoración desde lo sacro y desde ahí la persona que llega lamentablemente a manos de los directores espirituales de los pastores o de los educadores muchas veces descompuestos en su estructura psicomoral de ahí se irán arreglando lo otro puede servir de ayuda pero si no está esto es como pelear con molinos de viento no tenemos fuerza pero bueno yo sé que es una respuesta muy generales que ahí Dios nos tiene que iluminar es el don de consejo del Espíritu Santo yo no te tengo respuestas absolutas para este gran problema que vivimos porque no es un problema nuestro es un problema ni de San Luis ni de Argentina es un problema del planeta completo la sociedad global digamos bien agradecemos y despedimos entonces bueno quiero hacer una pregunta yo estoy estudiando ciencia y la educación en la provincia de Mendoza y bueno me tiene bastante preocupada esta caracterización que usted hizo sobre la educación es tal cual yo lo veo en las materias que nos hacen estudiar que hablando con otros chicos que también estudian nos están volviendo locos porque son un desastre pero es como que me parece que desde la educación también tenemos que hacer algo porque si no o sea más allá de nuestro lugar dentro de la iglesia como un apostolado ¿no es cierto? de formar estas pequeñas comunidades por ahí también tenemos que tratar de movernos en un ámbito más social dentro de la escuela que es donde de una manera distinta también tenemos que ejercer alguna manera de apostolada el educador se ve muchas veces necesitado de suplir lo que hacen los padres pero por otro lado no puede contradecir a los padres porque claro no se trata de destruir la autoridad de los padres lo poco que les quede pero por otro lado no se encuentran con los chicos destruidos que hay que reconstruirlos y a veces lo que los padres hacen es muy difícil por supuesto que la participación de educador en los colegios católicos en particular es muy importante pero los colegios católicos también pueden ayudar en la formación de estos grupos familiares porque hace mucho la transformación del ambiente familiar para poder educar es decir si nosotros vemos que para poder educar no podemos hacerlo solos porque si la familia no es autárquica tampoco los colegios los son entonces el colegio necesita de la familia como la familia necesita del colegio y ambos necesitan de la sociedad política en su conjunto y de la iglesia entonces el colegio puede desesperadamente intentar sufrir y hay gente que lo hace heroicamente o con unos carismas que Dios le ha dado muy especialmente porque hay educadores que sacan los chicos de donde pueden por su virtud y también por carismas que Dios les ha dado sean sacerdotes sean enormes pero la familia tiene que trabajar en los colegios tiene que tratar de involucrar a las familias en la educación pero no a la manera en que se trata hoy porque claro hoy en Chile se tuvo un pacto por el cual la familia se compromete a la educación de sus hijos y eso es comprometerse a lo que tiene que hacer por naturaleza no es que nosotros estamos para ayudar al Estado el Estado está para ayudarnos a nosotros a educar a nuestros hijos entonces el colegio tiene que ser un ámbito también de evangelización de los padres de reunión de las familias y de recuperación para la vida de la fe de muchas familias que están alejadas de la fe entonces hay que tratar de integrar a las familias en las dinámicas que hay en los colegios pero no para que ayuden al colegio para que nos compremos el mapa les ayudemos a hacer los deberes y cosas por el estilo sino porque la educación es una cosa de la familia y el colegio no puede no trabajar conjuntamente con la familia entonces una vía contra la fe es decir tratar de evangelizar a las familias también desde los colegios porque desde la parroquia es muy difícil porque no van pero el colegio está y hay muchos colegios católicos lo que pasa es que esto pasa desde el punto de vista político si los colegios católicos nos plantamos a ver si pueden hacerlo esto pasa en España también los colegios católicos están corrompidos pero si ellos se plantaran es decir nosotros cerramos y ustedes no nos dejan nos obligan a dar educación para la ciudadanía no sé qué y no sé qué otra cosa más el Estado tendría que poner tanto dinero que no podían colapsar el sistema educativo entonces hay que aprovechar los colegios católicos son muchos aunque lamentablemente no pero son de verdad no los son pero en todo caso yo creo que tal vez un intento y hablo desde quien no es educador en el sentido escolar del término porque yo estoy en la universidad soy padre pero en el colegio no estoy yo creo que hay que tratar de integrar a las familias ya que no se las puede hacer desde las parroquias se lo puede hacer desde los colegios tal vez hay que tener muchos talentos carismas y virtudes ¿alguna otra pregunta? nada más seguramente muchas de las preguntas que tienen ahora se van a responder en la próxima mesa pané que estará el doctor Echavarría Caturelli y Caponete ahora bien le damos un fuerte aplauso gracias Aplausos